Ay, pero vengan acá, decíganse, porque ustedes no pueden ser así conmigo, es uno de los dos que tiene que enamorarme. El que menos bebe, claro. Sí. Le da nada, dice Dios. Yo estoy malo, 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 muy malito. Adelante. Adelante. Yo creo que si le doy un poquito más en el medio. Adelante. Levanta los brazos y los pies. Agárame los brazos, que él está levantando los brazos. Yo le voy a dar para ver qué levanta. Ay, váyase, vulgar. ¡Váyase! ¡Afuera! Ay, pero déjenlo ahí para yo entretenerme. ¡Carajo! ¿Usted mío? ¡Claro! Con esto solo se lo va a tragar la tierra. Está bien, está bien. Orea, ¿cómo está todo? No, todo está bien. ¿A usted le está dando todo? Yo te burro, yo no sé usted. Todo le está dando vueltas a usted. Sí, sí, hay que pararlo, porque entiendo que hay que pararlo. ¿Qué pasó? ¡Carimete, no te aplates ahí! ¡Diga la Carimete y se ponga ropa! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vine! ¡Vente, escúchame! ¡Hace aún un hombre serio! ¡Ya la placa no dan! ¡La placa no dan! ¡Están en heridas! ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Es la hermana de Carimete! ¡Ya yo soy famosa! ¡Claro, claro! ¡Dígame qué la trae por aquí! ¡Ay, bueno, que viene a buscar a mi hermano! ¡Espérese un momento! Usted quiere llevarse a Carimete, porque Carimete no ha mejorado. Cuando Carimete mejora... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a ese muchacho? Ahora está ahí aplatado, diga, que es una gallina que quiere poner huevo, pero no pone huevo. ¿Qué? Cada vez que estira el catata de poner huevo, no hay huevo. Carimete ahí, vengate ya. Oye, oye lo que te voy a decir. Tú te vas de aquí y se ha mejorado. Me están saliendo huevos los huevos. ¿Qué? ¡Ay, tú no lo vas a mucho, que eso explota! No, 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 no lo recomiendo. Mira a tu hermano. ¡Qué maldito! ¿Qué pasa? Vámonos, que yo te lo quiero. ¡No, no, no! Tú no te puedes ir a esta clínica, tú estás malo. Tú estás malo. No, es malo. Dile a ella que estoy malo. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Esa loca me baña, dile que estoy malo. ¿Qué? No, pero imagínate, tengo que recoger cosas. Echarle agua. Echarle agua. A ti, cálmate, dime qué pasó, que tú estabas aquí hablando. Dije, yo te oía hablando de una flaca, que tú estabas... No, no, que ahora están perdiendo el malvete. Sí, claro. El malvete, están pidiendo la placa. Y yo tengo una técnica muy buena para sacar de beneficio a la placa. Vamos a ver. Después de esa oportunidad, a ver si tú has mejorado. Según el negocio, que hay gente que son como loco. ¿Qué? El negocio es con la placa nueva y es mentira, es con la vieja. ¿Cómo? ¿Cómo con la vieja? Oye, nadie se está dando cuenta. El beneficio que tiene la placa vieja. ¿Cuál es ese beneficio que tiene la placa vieja? Bueno, el que vaya adquiriendo su placa nueva va votando la vieja y yo la voy recogiendo. Y yo la voy recogiendo. Y yo la voy recogiendo. Y yo... Vamos por acá atrás. No, no, no. De hecho, es que el movimiento me levantó la petita. Bueno, y yo la voy recogiendo. Y yo la voy recogiendo. Y entonces yo me quedo con toda la placa vieja. Ay, oye, es un parro. Ahí están todos los cuartos del mundo. ¿Qué todos los cuartos? Porque tú te caes bien, marido. ¿Qué todos los cuartos del mundo? Si lo que sirve son las placas viejas, las placas nuevas, son las viejas. Ya no sirven para nada. ¿Qué no? No. Oye, con el impuesto que le vamos a poner la placa, va a estar la gente al caño. Y no van a tener que necesitar la placa vieja para recogerse. ¿Sabes lo que te digo? ¡Deja mi placa vieja! Bueno, le digo. Es verdad, pero no, no, no. No me gustó la placa. Oye, yo tuve que vender un carro para bancar la placa. Nadie juega a la placa. ¿Usted ve por qué le digo que no se queda? Es una buena idea, pero no. Ay, ay, a mí me respeta. Toma la querella, porque tú ves. Violaste un loco. Mire, me punteó por atrás. Me va punteando a uno. Respetame. No te mire. Porque no respeta a nadie. Mire, voy a hacer una última pregunta. A ver si se puede. ¡Calimete! Te voy a dar la última oportunidad. Lo voy a hacer aquí. ¡No! Es para que no tienen. Está bien. A ver si tiene mis hijos. Yo no he visto nieve. Ay, mi hermano. Es que no he viajado. Es que Calimete. Por ahí mismo. Es verdad, sí. Oye, Calimete. Oye, mi papi. ¿Cómo tú? No me digas papi. ¿Cómo tú acabaría con la pobreza del país? Eso es. Si me sabe esta que va. No, Danilo Medina. Inclusive, ese teléfono no se ha parado. Danilo es llamando. Y yo, no. No, que me metan en el gabinete. Y que se hagan locos y me metan en el gabinete. Porque aquí te pueden llamar a la gente un loco. Primero, agarra el estadio olímpico. Y va, ya te va. Anuncio, Juan Luis Garra, gratis. Los Rosarios, gratis. Omega. Desde la victoria, digo, de los años. Gratis. Más que no, los Pepe. Como hace Telemicro. O anuncio una ruta a Telemicro bien grande. ¿Está pensando? Gratis. Con beso ya incluido. Inclusive, le vamos a dar mil pesos el que entre. ¿Está pensando? Tú ve, ya chica, ya chica. Tú ve, el pobre. Ágase así, porque al rico no le gusta el molote. Al rico no le gusta el estrogemitrógeno. El pobre rango va allá afuera. Desde que se mete en el rango, usted cierra. ¡Pum! La puerta. Y se manda a hacer allá en Taiwán. Una tapa de aluminio y tapa arriba. ¡Ay, ay, ay, ay! Una tapa de aluminio y tapa arriba. ¡Pum! Están huecos, se brincan. Con todo el pobre adentro. ¡Párquete! Entonces, el primer día usted da a su tren caliente. Coman ahí trancado. A la semana, a la semana, dos comillas. Coman ahí trancado. A los quince días, una comía. Coman ahí trancado. Al mes, se lo comía. Vamos a comenzar con la huida. Al segundo mes. ¡Ay, Dios mío! No estoy oyendo, maestra. No estoy oyendo. Al tercer mes. No lo estoy oyendo. Al quinto mes. Se acaban los pobres. No se acaban los pobres. No hay buena. Se acaban los pobres. No cuadrate con los muchachos. Había una cosita pendiente. Señores, por hoy, que todo lo está acabando. Cachicha, por hoy. Señores, por hoy, que todo lo está acabando. Cachicha. Que la gente de Cachicha. También Cachicha. A través del portal Cachicha. Que la gente de Cachicha. Que todo el mundo lo vivió por el caso de Nura Piedra. Los asuntos lo conoceré. Cachicha. Gracias por ver el video.